Claro, en eso tengo que decir que los actores fueron muy generosos, pobres. La entregamos en video, y no estaba lista el 35 minutos. El recatado es una vendedora empanada. Eso es típico de los loros, y los loros tienen gustos musicales muy específicos. Un saludo para Expresión Arte. A seguir la programación de Expresión Arte. El chivo se mojó, se veía.